Hablemos de Ricardo, de Ricardo Fashlit. Fashlit. Ajá, resulta que este actor, que también participa en el programa de Me Caigo de Risa, que es el programa más exitoso de Canal 5, ¿no? Es impresionante el nivel de rating que han logrado. Bueno, si andas de malas, ponte a ver ese programa y te vas a caer de risa, como dice ahí. A mí se me parece un poco repetitivo. O sea, ha llegado un momento en el que siento que es... Ay, sí, pero no falta el agua fiesta, no le hagan caso, está bien padre el programa. Es que en serio, producer, o sea, siento que sí, como llevan tantas temporadas, es lo mismo. Han cambiado integrantes, por ejemplo, vi que estaba por ahí este cantante y actor de teatro musical que se llama Jerry Velázquez, que es muy encantador, ya entró al formato. Y en el caso de Ricardo, pues ha anunciado de manera oficial no participar en esta temporada. Dice que estará al final solamente, que todo bien, que no empecemos a especular sobre las cosas, ¿no? O sea, que no lo corrieron, que no dejó el programa, que no se fue como las chachas, como decían de origen. Ándale, exacto. No, no, que aquí en este caso todo está tranquilo, se lleva muy bien y tal es así que va a aparecer al final de la temporada. Exacto. O sea, si hubiera problema, pues ya no volvió a aparecer nunca en la vida, ¿no? Entonces, Ricardo Falschlit se va de mi caigo de risa, no sabemos si ya es definitiva su salida o que diga que regresa al final de temporada, ¿quién te dice que nomás regresa a despedirse? También puede pasar. Exacto. Mira, tenemos un super chat de Ricardo Lozano, veinte pesotes mexicanos, dice, hola, saludos desde Ascensión, bendiciones. ¿Cuál Ascensión, aquí en Chihuahua, aquí cerquita o desde dónde, Ricardo? Si es Ascensión, es un pueblo muy bonito, yo siempre paso por ahí cuando voy a mi tierra y siempre me como unos burritos de elicio. Ay, Jesús, ya pensando luego, luego. Ah, luego, luego, luego sale la cabra, siempre tira el monte, ¿no? Dicen.